Debido a un llamado que recibió la Secretaría de Gobierno Municipal sobre unas personas que aparentemente estaban invadiendo unos predios cerca de la Plaza de Toros, se realizó de forma inmediata un trabajo conjunto entre miembros de la Alcaldía, Policía Nacional y agentes del Ministerio Público para realizar el desalojo de estas personas. Tuvimos un nuevo intento de invasión en los predios de la Manigua de Confaca, cerca de la Plaza de Toros, 12 familias que en la noche anterior invadieron estos predios y pues en un trabajo articulado con la Policía Nacional se hace el desalojo de estas familias que venían habitando estos predios en cumplimiento pues en menos de las 48 horas que ordena el nuevo Código de Policía y Convivencia, por lo tanto se hace ese desalojo de manera inmediata. ¿Cuántas familias? Fueron 12 familias las que se encontraban ocupando estos predios y pues atentando de forma fragante y directa contra el pacto por la no invasión. Los participantes de este proceso de desalojo fueron la Policía Nacional, hizo un acompañamiento también de Confaca, también ahí nos presentó Secretaría de Gobierno por parte de la Administración Municipal y agentes del Ministerio Público para garantizar los derechos de las familias que estaban siendo ahí atendidas. Este proceso de desalojo se llevó a cabo con normalidad, realizando paso a paso lo ordenado por la ley y garantizando los derechos de estas personas, pues el nuevo Código de Policía permite que este tipo de procedimiento se realice antes de las 48 horas de haber sido invadido un predio. Se estaban manifestando que ya llevaban un tiempo ahí mucho mayor, lo cual se logró desvirtuar y pues ya se tomaron las acciones respectivas por parte de la Fuerza Pública atendiendo la norma que ordena los 48 horas antes de iniciar el proceso de ocupación, entonces podemos actuar de manera directa y pues eso fue lo que se actuó por parte de Policía Nacional y Secretaría de Gobierno. Es de recordar que el Gobierno Municipal y las institucionalidades judiciales y públicas de Florencia determinaron no permitir ninguna ocupación ilegal más a partir de la firma del pacto por la no invasión y por eso están actuando de manera rápida y eficaz, pero siempre en marco de la legalidad garantizando los derechos de las personas.